Voy a charlar con alguien que le tengo un gran aprecio, que lo conozco desde hace tantos años que trabajaba en nuestra ciudad y a la vez haciendo su actividad política y bueno, lo tenemos en línea, Rolando Zaneta. Rolando, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen placer hablar con vos, hace mucho tiempo que no lo hacíamos. Yo te sigo a través del Facebook, te sigo todos los comentarios, no es que me he desprendido de lo tuyo. Está bien, está bien, sí. ¿Cómo andás vos? Bien, bien, ahí, qué sé yo, analizando esto que ha pasado, porque uno no deja de analizar la realidad política que nos cae encima, a veces con sorpresas. ¿Quería empezar por nivel nacional o local, Rufino? Qué sé yo, yo creo que es pálida en todos lados para el peronismo, ¿no? Es un llamado a la atención muy grande. No sabés que para Rufino es un golpe muy grande lo que ha ocurrido. Después de tantos años, el justicialismo que llegue a sacar 2.000 votos realmente sorprende. Vos lo conocés muy bien esto. ¿Conocés los números de Rufino? ¿Eh? ¿Conocés los números? Sí, 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 más o menos los conozco, sí. No tengo los definitivos, pero los conozco. Anoche estuve mirando ahí. Sí, la verdad que a mí me sorprendió mucho, me duele, ¿no? Por supuesto, soy peronista. Bueno, pero esto viene de un proceso que vos lo conocés, donde aquí está muy fracturado el justicialismo Rufino. Y sí. Aunque te digan que se unieron, yo le preguntaba un poco a los docentes, en 2.000 votos, aquí se mencionó que Jorge Jordano, hasta el 27, iba a trabajar con la candidata justicialista. El movimiento Evita también trabajó para la candidata. La Cámpora, que tiene 300, 400 votos, son chicos jóvenes que han empezado también trabajando para este proceso. Y vos decís, entonces, ¿dónde están los votos de dehesa? O si fueron votos de dehesa, estos sectores, ¿pusieron algún voto? O sea, vos sabés que yo no creo en eso de que yo me rimo con vos y somos dos votos. O sea, si yo me rimo con vos, somos dos votos. O sea, no garantiza que los 10 que me puedan votar a mí se sumen a votarte a vos también. Sí, sí, sí. O sea, yo no creo en esas cosas. O sea, yo, o sea, mira, decía el General Perón que las elecciones siempre son las que, de alguna manera, examinan o dan un veredicto sobre la gestión. En algo hemos fallado y no tiene que ver con los hombres. O sea, acá no le podemos echar la culpa ni a Jordano, ni a Levita, ni a nadie. O sea, digamos, acá hay una gestión que la gente quiere que se corrija. O sea, que la ve que no es las gestiones anteriores de la interesa de Gustavo y la gente quiere que se corrija. Y Gustavo tendrá que entender eso, ¿viste? O sea, digamos, porque no pasa. Yo creo que, mirá, más allá de que la candidata del justicialismo es una chica, digamos, de un perfil bajo. Hola. Sí, te escucho. Sí, sí, pareció que se había acordado. Más allá de que la chica es un, digamos, alguien de perfil bajo, es una excelente persona, es muy conocida, porque, digamos, ha sido una periodista que la hemos visto durante años, este, frente a la conducción de un programa en el canal local. O sea, por lo tanto, es una persona conocida, no es alguien que la gente no conocía. Y que es una excelente persona, yo creo que está de mal que yo no te vaya a decir, porque así lo es. Pero, ¿viste? La política no pasa por si la persona es buena. La política pasa por lo que la gente acepta como una buena gestión al frente de un municipio. Y yo creo que la gente ha... Porque yo no le veo méritos al que ganó como para que, digamos, uh, ha surgido un nuevo líder. O sea, no pasa por ahí. El peronismo y el radicalismo en Rufino, este, han hecho, digamos, de que la gente haya cambiado su posición. O sea, que vos decís que este es un... Porque no nos olvidemos que el radicalismo también ha perdido una cantidad de votos muy importante, ¿no? De esta elección. O sea, digamos, han salido palo a palo últimos con el peronismo. O sea, digamos, creo que los dirigentes de Rufino tienen que poner las pilas y dejarse menos pelea porque las cosas que han pasado... O sea, yo antes, digamos, cuando nos ganaba el radicalismo, cuando el doctor Salvo nos ganaba, y mantenía férreamente una unidad dentro de las pilas del radicalismo, o sea, nosotros decíamos, bueno, ve, nosotros nos peleamos, nosotros nos peleamos entre nosotros y nos gana Salvo. O sea, los radicales, en vez de aprender de eso, digamos, aprendieron de nosotros, ¿viste? Se peleaban entre ellos y ahora ahí está la consecuencia. Más allá de que hayan ganado, por, no sé, muy poquitos votos, o sea, también sacaron un nivel, un piso muy bajo de votos. O sea, por lo tanto... Vos calculás que no hubo diferencia con el paso, digamos, con la elección anterior, y si realmente pudieron poner un concejal, es porque al justicialismo le fue muy mal. Sí, exactamente. Ahora, ¿vos creés que este fue entonces un voto castigo? Yo no lo dudo. Mirá, te leo algunos de los mensajes... No sé si castigo, 20%, que es tan duro, pero si hay un voto de... Hagamos las cosas diferentes. O sea, yo, o sea, uno tiene que comprender, o sea, uno tiene que comprender la situación que se encuentra la Municipalidad Rufino económicamente, o sea, tendríamos que tener 150 empleados y tenemos 700, o sea, digamos, y todo el dinero que ingresa a la Municipalidad prácticamente se va en sueldo. O sea, la Municipalidad ha sido durante años, o sea, desde que yo tengo gusto de razón, la única generadora de empleo genuino, o sea, digamos, todo le ha caído encima a la Municipalidad, y yo es algo que no sé cómo resolverlo y que tampoco los intendentes lo han podido resolver, o sea, digamos, por ahí no se dejan de hacer cosas porque hay que pagar sueldo, o sea, digamos, hay una realidad muy dura. El 80%. Muy dura que nadie quiere afrontar, es lo mismo que la cooperativa, ¿viste? Son dos realidades duras, donde la solución es dejar afuera empleados o dejar afuera personal, y bueno, vos sabés lo que pasa en esta situación, o sea, vos dejás a la gente sin trabajo, después la crisis social y la situación de seguridad y un montón de cosas generan otro tipo de problemas. Claro, cuando se le pregunta a Gustavo Odehesa por qué tanta gente dentro de la Municipalidad, lo que menciona es el tema social y, bueno, que esa gente, si no, estaría muchos de ellos en la calle robando. Sí, pero la gente tiene que vivir, o sea, digamos, hay muchos que se quejan de la seguridad, pero el tipo que no tiene laburo, que tiene familia, los chicos tienen que comer, y no hay laburo, ¿y la gente qué hace? ¿Qué hace la gente? O sea, o sale a pedir o sale a robar, qué sé yo. O sea, digamos, esto es responsabilidad de los dirigentes, o sea, acá el dirigente que se presenta para cualquier cargo político, lo que tiene que hacer y decir es cómo va a ser para que la gente tenga trabajo. O sea, eso es, digamos, después vivimos, ¿no?, del asfalto, de las mejoras, y levantamos mejor o mal la basura, pero la gente tiene que tener trabajo, yo creo que el justicialismo en ese sentido ha cumplido, o sea, en ese sentido ha cumplido, y ha cumplido el radicalismo también, esto no es una cuestión de partidismo, porque en el fondo, socialmente, y en el fondo, digamos, desde los sentimientos, el radicalismo y el peronismo de Rufino siempre le han dado esa respuesta a la gente. Rolando, ¿y cómo ves ahora, desde más lejos de Rosario, la situación de Rufino? Porque cuando uno se aleja un poco, creo que lo veo distinto todo, ¿no? Sí, yo creo que Rufino sigue estando como estuvo hace 30 años atrás, que no ha logrado despegar como han logrado otras localidades, y siempre nosotros vivimos, poniendo de ejemplo a Venado, a Villegas, y la verdad que yo no sé, no sé, no sé, yo creo que es una incapacidad nuestra, ¿no?, de no poder poner a Rufino en el lugar que debería estar, por lo que Rufino genera como, como, digamos, como zona rural, ¿no es cierto?, con las grandes cantidades de gente que tiene importantes recursos y que podríamos generar, digamos, y generar mayor cantidad de trabajo para la gente y un mejor Rufino, y no hemos logrado, digamos, ponerlo en marcha, yo creo que, no sé, si en algo estamos fallando. Claro, pero Rolando, acordate que en lo tuyo, cuando hacía la actividad política, vos te abrazabas con uno, con el otro, en la calle, hoy Rufino ha cambiado todo a partir del gobierno nacional y esta división que ha creado entre el productor agropecuario, el obrero, donde dicen, este es el oligarca, este es el que se agarra la plata, y esto, aunque parezca mentira, se nota aquí en Rufino también. Sí, se nota en todos lados, yo creo que no, o sea, no pasa por ahí, no pasa por enfrentar a la sociedad, yo no concuerdo con eso, yo me alejé del kirchnerismo por esta situación, o sea, yo creo que nosotros somos un país de un potencial enorme, yo creo que el campo es el que mayor recurso le da, o sea, está bien, si nosotros vamos a los números, digamos, a los fríos números de la economía, sin duda la actividad industrial y tecnológica ha crecido muchísimo, pero sin duda, nosotros en un mundo donde necesitan alimentos, la producción de alimentos, debería ser, digamos, a la que nosotros apoyamos el gobierno nacional, este, con mayor recurso, con, no sé si con menos retenciones, porque no sé si con menos retenciones, pero sí con, con, con una política agropecuaria que defina mejor, este, digamos, o sea, no en la necesidad del enfrentamiento, porque no necesariamente hay que enfrentarse, ¿no es cierto? O sea, el gobierno nacional ha propuesto, ha ido, este, dejando que los pules de siembra, que las grandes empresas, este, se hicieran, este, se hicieran de tierra y se hicieran del negocio y ha desplazado a los pequeños productores. Rolando, Rolando, yo te lo llevo a lo tuyo, te lo llevo a lo tuyo, eh, calcular que si el campo no se moviera, aquí hay 400 camiones parados. No, no, sin duda, o sea, digamos, yo sigo la actividad, o sea, yo sé, conozco el tema del campo y yo sé que los productores tienen razón, tienen razón en sus reclamos, o sea, y esto no pasa solamente por las retenciones, sino también pasa, digamos, por los insumos, o sea, por el costo que tiene hoy sembrar y depender exclusivamente de una empresa como es Monsanto, y eso, digamos, es recurso que tal vez sea más boneroso para el productor agropecuario que la retención. Y el gobierno nacional, digamos, es ahí donde falla, ¿no es cierto? Donde falla y no generar, digamos, desde el INTA, una producción de agroquímicos, de semillas, que sean un bien nacional, o sea, digamos, yo por eso digo que este gobierno tiene un doble discurso, ¿viste? O sea, él nos pega lo de adentro y le abre la puerta a lo de afuera, y en definitiva esto es dependencia, dependencia de intereses que no son argentinos en desmedio del productor nacional, que digamos que está mucho mejor. Nos situamos hasta la semana pasada, el gobierno odia a los productores agropecuarios, odia a la soja, y por el otro lado está desesperado porque ahora no va a tener el mismo ingreso de la soja. ¿Vos sabés lo que se llevaban de plata de Rufino? Si un intendente cualquiera de esas, lo que sea, hubiera tenido el 50% de lo que se lleva, o sea, de tres camiones se llevan dos, ¿cuántas cosas podía haber hecho, no? Pero, por supuesto que sí, pero eso pasa porque este sistema, es un sistema que nos sirve, este sistema de gobierno, esta constitución generada por el menemismo, es algo que nos sirve, nosotros tenemos que pasar de, o sea, cambiar esta realidad, o sea, y asuma el partido que asuma, mientras el sistema representativo sea el que nos está manejando, siempre vamos a depender, digamos, de la honestidad de aquel que nos representa, ¿por qué? Porque en este sistema representativo, o sea, digamos, ellos, o sea, el que llega al gobierno hace lo que se le da la gana, y nosotros tenemos que esperar cuatro años, y en cuatro años nos pueden desvalijar el país, porque esa es la realidad, nosotros tenemos que cambiar el sistema de una democracia representativa a una democracia participativa, porque esa es la única posibilidad que nosotros tenemos como nación, o sea, acá no vamos a hablar ni de socialismo, ni vamos a hablar de nada, vamos a hablar donde el pueblo puede expresarse de otra manera, esta es una democracia que no nos represente, o sea, que nos debería representar, pero la realidad es que representa a otros intereses, porque cuando vos estás en el gobierno, lo que el gobierno debe hacer es unir a la gente, no desunirla, o sea, y nosotros, como decís vos, estamos todos enfrentados, todos, hasta dentro de nuestros propios partidos estamos enfrentados por una realidad que ninguno de nosotros buscamos. Sí, fíjate, fíjate en Rufino, las distintas líneas que hubo, compromiso federal con un representante, Fabián Longo con Santa Fe Sino 100%, bueno, y así. Sí, hoy ya lo ha mencionado Jorge Giordano empieza a trabajar con Bielsa para el 2015, o sea que aquí se va a crear en Rufino mismo una situación más conflictiva dentro del justicialismo, me parece. Sí, viste, qué sé yo, o sea, yo no creo en los personalismos, viste, yo creo que hay que armar buenos equipos, que hay que llevar tipos inteligentes, o sea, que está bien, o sea, yo creo que hay que llevar personas inteligentes, que no necesariamente cuando hablo de inteligencia hablo de profesionales, porque los profesionales se profesionalizan para su profesión, yo creo que la política es una vocación de entrega, de sacrificio, es como el sacerdocio, por lo tanto el tipo que se dedica a la política, ya sea hombre o mujer, tiene que ponerle sacrificio, porque, digamos, el país, más allá de que nosotros somos un país rico, somos una zona importante, o sea, la política requiere de sacrificios, o sea, aquel que generalmente vemos políticos que entran para salvarse en la política, ¿no es cierto? Y yo no quiero, primero, yo no quiero la política, el negocio, la política se ha convertido en muchos de los casos, se ha convertido en un negocio personal de muchos, y lo que, o sea, digamos, lo que nosotros necesitamos son políticos, o sea, que prediquen con el ejemplo, que prediquen con el ejemplo, viste, o sea, digamos, o sea, que sean honestos, eso es insolable, y fundamentalmente que tengan vocación y que militen para el conjunto de la sociedad, o sea, digamos, yo creo que, por ejemplo, vos me lo nombraste a Jorge Jordano, yo creo que Jorge Jordano es uno de los tipos que, para mí, ¿no?, para mi gusto personal, más allá de que yo no he participado nunca con él en nada, pero conozco su trayectoria, me parece que es un tipo absolutamente honesto, y un tipo que se compromete por las cosas, ojalá que él pueda juntar a la mayor cantidad de gente de la sociedad Rufino y pueda volver a la Intendencia, o sea, digamos, pero eso también va a depender de lo que Gustavo haga en estos dos años que quedan, ¿no es cierto? Sí, pero vos sabés que un amigo tuyo ya también ha hecho su propio grupo de trabajo, y él me dijo que era para trabajar para el 2015, que es Hugo. Está bien, yo con Hugo nos une una historia militante, no comparto con eso de que le haya puesto el nombre de nuestro amigo común y compañero del Cali, y menos ver el nombre del Cali con una K, porque realmente yo, que me crié con el Cali, que fuimos a la secundaria juntos, que militamos juntos, o sea, digamos, yo sé cuál era el pensamiento de él y él no, 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 o sea, digamos, él era el más troco de todo el grupo nuestro de los 70, por lo tanto, creo que, pero bueno, en fin, no importa, ¿no es cierto? O sea, yo creo que de cualquier manera tiene buenas intenciones y eso es lo que vale, es lo que le debe importar a la gente, ojalá que ellos puedan construir lo que se acaban de construir durante unos 30 años. ¿Te gustaría trabajar en política para el 2015, Rufino? Sí, posiblemente lo hagamos. Rolando, vos hablabas de un voto castigo en Rufino, ¿qué sucedió con Obey en la provincia? No alcanza el justicialismo, vos date vuelta, fíjate todo lo que hizo, lo sacaron del medio a Rossi, la presidenta, porque no le daban los números, lo pone a Obey, ¿no se alcanza a reponer el justicialismo en Santa Fe? Mirá, yo creo que lo de Obey, o sea, sin duda Obey ha sido el mejor gobernador que ha tenido Santa Fe, en todos los sentidos, y te lo digo, no te quiero decir con esto que el socialismo ha hecho un mal gobierno y al contrario, yo creo que el socialismo es gente honesta, pero yo lo veo con incapacidades de conducción, ¿viste? Obey ha sido un tipo que ha hecho infinidad de cosas, infinidad de propuestas, crear la región centro, que es algo que ahora el socialismo quiere reflotar, y es muy importante en ese sentido, ¿no es cierto?, que se tomen ideas. Pero lo que le pasó a Obey es el voto castigo al gobierno nacional, eso, digamos, porque, a ver, nunca el peronismo en la provincia de Santa Fe sacó tan pocos votos como ahora, y por qué ocurre esto cuando la realidad es que Obey, digamos, cuando todavía no se había alineado en este grupo de gente, su encuesta estaba más arriba. O sea, porque si nosotros leemos las encuestas de hace dos años atrás, tres años atrás, el tipo más potable, el tipo más votado, era Jorge Obey, sin embargo, y te digo, o sea, digamos, la lista de Obey realmente era una lista buena, porque Josefina, la chica esta, Josefina, que es una hija de desaparecidos, y Seminara, que es rectora de la universidad, gente muy potable, Pavlón también, o sea, digamos, yo creo que era una lista, una excelente lista de personas, digamos, otras veces ha habido listas donde había cuestiones y cuestionamientos, pero acá no había cuestionamiento para nadie de la lista. Acá a la segunda la cuestionaron porque vino con el auto de Lancet, nada más. Bueno, no lo desconozco, sé que es funcionario de Lancet, pero bueno, o sea, si hizo eso está mal, si hizo eso está mal, o sea, digamos, viste, yo te digo, hay que predicar con el ejemplo, muchachos, dijémonos de joder, viste. Che, ¿no sabés qué? Anoche viste en televisión. Sí, estuve mirando un poco ahí. ¿Cómo? ¿Qué sentías cuando lo veía Vudú ahí saltando? Si sentía, digamos, qué estúpido que somos de cuestionarlo a Massa, del que vino de la UCD, ¿no? Sí, y Massa, vos creés que habló de la unión de los argentinos, de lo que estábamos hablando nosotros ahora, habló de que integrara al campo, vos sabés que parece que su asesor es Reutemann, hasta se habla de una fórmula Massa-Reutemann, ¿qué opinás vos de Massa? Yo creo que Massa no tiene ninguna posibilidad. Y te explico por qué, o sea, digamos, a ver, el pueblo argentino tiene dos identidades, radicales, radical o peronista. Y Massa es un tipo de la Embajada de Estados Unidos. O sea, Massa es un tipo de los intereses de los yanquis. O sea, y a las pruebas me remito, no solamente por la denuncia que hizo Wikileaks sobre los mails que Massa mandaba cuando él era funcionario del gobierno kirchnerista, sino el hecho de haberlo traído a Giuliani, un tipo de la derecha más acérrima del Estado Unido, digamos, y presentarlo como un demócrata, cuando en realidad sabemos quién es Giuliani, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Un tipo que lo tuvieron que terminar echando de la alcaldía de Nueva York por el grado de violencia que le había impuesto a la policía de Nueva York y la cantidad de muertes que producía dentro de la sociedad. O sea, digamos, si esos tipos somos los que queremos, si acá alguien cree que la delincuencia se puede convertir a balazos, yo creo que, o sea, porque vamos a terminar como México, ¿viste? Ahí lo de Rosario es terrible. Acá en Rosario es increíble. Es increíble las cosas que pasan. 180 chicos muertos en lo que va del año, 180 del año pasado. Y acá todavía faltan S3 para que termine el año. Y ya llevan 180 chicos asesinados por narcotráfico. O sea, digamos, si esto no es un tema en donde la política se siente y comience a poner mano dura en este tema, yo creo que vamos por mal camino porque nos vamos a terminar convirtiendo en México y en Colombia juntos porque acá, digamos, la sociedad no está preparada, ninguna sociedad está preparada para este flagelo. Yo veo también que en Rufino nadie está haciendo nada sobre eso. Y bueno, o sea, atengámonos a las consecuencias, ¿no? O sea, digamos, esto lo ha creado la sociedad, la sociedad, la política, ha creado este flagelo. O sea, esto no nace por generación propia, sino nace por generación de una política corrupta y de una política que también se mete en el negocio, en este tipo de negocio. Y esto es lamentable tener que decirlo. ¿Y de quién ha sido la culpa, porque se le echa el socialismo, la culpa de que haya ingresado la droga aquí en la provincia de Santa Fe? Ah, por Dios, no. O sea, digamos, uno por ahí hace chicanas políticas y una cosa es la chicana política y otra es la lectura de la realidad. O sea, la droga, digamos, no tiene una ideología, la droga, digamos, es parte de lo que es el capitalismo, ¿no es cierto? O sea, digamos, yo siempre me pregunto cómo puede ser que Estados Unidos, digamos, pongámonos, pongámonos este ejemplo, ¿no? O sea, cómo puede ser que Estados Unidos, que si vos entras con, no sé, con un fierrito, chiquitito, como un escarbadiente, en el bolsillo, pero que eso sirva para armar una bomba, te detienen, y no pueden, o sea, digamos, que tienen satélite, que tienen un sistema de defensa tecnológico que es el más importante y avanzado del mundo, pueden entrar tanta cantidad de aviones con droga a Estados Unidos, clandestinos. O sea, yo creo que es casi esa pregunta, ¿no es cierto? O sea, digamos, alguien desde el poder está manejando eso, entonces, digamos, no seamos tontos, no seamos tontos con este tema de la droga, o sea, no miremos para otro lado, porque es fácil mirar para otro lado hasta que nos toca a nosotros en la familia y eso, de eso no hay retorno. Claro, vos estás en un lugar donde realmente es terrible lo que está sucediendo, pero, y a vos te debe haber pasado lo mismo que me pasó a mí o a gente grande, que vos decís cómo la droga llegó y llegó a Rufino. El otro día le preguntaba al comisario, digo, ¿por qué hay una cantidad de hechos de robos impresionantes? Y me decían, mirá, la mayoría está relacionada aunque parezca mentira con la droga, ¿no? Por la desesperación para poder comprar droga, ¿no? Y sí, y sí, y en Rufino se sabe quiénes son los que vengan, todo el mundo sabe, la policía sabe, o sea, digamos, en qué estamos fallando, en qué estamos fallando nosotros en nuestra estructura judicial, en nuestra estructura preventiva, estamos fallando en algo, o sea, digamos, ¿quién maneja? ¿a la policía? ¿quién maneja la justicia? O sea, digamos, o sea, la política está fallando, le está fallando a la sociedad, le está fallando a nuestros hijos, o sea, digamos, o sea, de nada sirve que nosotros hagamos reuniones de comités de seguridad, de fuerzas vivas, y si después, digamos, eso no se ve como solución a los problemas que tenemos en la realidad, o sea, digamos, estamos fallando, o sea, digamos, o a los dirigentes nuestros no les da, no les da la capacidad para resolver esto, bueno, no quiero pensar otra cosa. Rolando, es muy simple también lo que vos estás mencionando y que es lo correcto, el tema de la justicia, aquí vos los conocés bien, cuánto puede haber, 20, 30, que están en la parte delictiva, la mayoría tienen entre 20 y 25 causas, entran y salen al otro día y es una cadena, ¿no? Sí, yo, viste, he hablado de esto con algunos amigos de abogados y dicen, no, porque el código penal, este, porque, digamos, el juez no tiene otra alternativa, o sea, yo creo que ahora que si eso es el quid de la cuestión, reformemos el código penal y lo hagamos, este, acorde a los tiempos que estamos viviendo, o sea, cuando, cuando una persona, digamos, delinque en el tema del narcotráfico o de la venta de estupefacientes, o sea, digamos, esa persona no puede salir a la calle, porque, indudablemente, si sale a la calle va a volver a reincidir y a hacer lo mismo, porque ese es su modo de vida, o sea, digamos, no, 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 entonces, hay algo, o sea, cuando yo te digo que los políticos están fallando, es porque, digamos, o sea, no hay intenciones de cambiar el código penal que diga, bueno, la droga es un delito de lesa humanidad, no tiene prescripción, no tiene prescripción y no tiene escarcelación, o sea, no hay manera de que nosotros podamos parar esto si nosotros al que delinque le damos una oportunidad, o sea, nosotros, yo estoy de acuerdo que se le dé una oportunidad a aquel que va a robar, que va a robar porque le tiene que dar que comer a los hijos, y bueno, démosle una oportunidad porque, y démosle un trabajo aparte, ¿no es cierto? o sea, para que, o sea, porque no lo larguemos de nuevo a la sociedad, en una sociedad salvaje donde todo el mundo lo va a discriminar, démosle un trabajo y hagamos que pueda mantener a sus hijos y a su familia, pero aquel que vende droga no tiene, no tiene solución, o sea, cuando salga y lo larguen va a volver a hacer lo mismo. Sí, es cierto eso. Entonces, si, viste, si no cambiamos el código penal, ¿quién lo cambia el código penal? Digámoslo a la gente, lo cambian los diputados y los senadores. ¿No sabés que me, cuando comentabas esto me estaba acordando de alguna de las reuniones de seguridad que se hacían acá en el Salón Verde y lo invitaban al juez Guerra y cuando salían con este problema al juez Guerra le decían, señores, ustedes los políticos si no les gustan las leyes que tenemos y que nosotros tenemos que cumplir, hagan nuevas. Totalmente de acuerdo, mira, yo no quería mucho a Guerra porque no se, digamos, no simpatizaba con él, pero eso es una gran verdad. Rolando, te quiero agradecer todos estos minutos y bueno, sabés que la radio está a disposición porque tengo un aprecio muy grande por vos. Bueno, llegué mutuo, así que te felicito que sigas con esta bandera de lucha que es tu radio, ya, digamos, la más vieja de Rufino y espero que las cosas te vayan bien a vos y a toda tu familia. Che, te agradezco mucho y un abrazo para todos los compañeros y los correligionarios. Y si estás con la idea de hacer política, para mí va a ser un gusto recibirte un llamado o que venga a tomar unos mates en la radio. Así es, nos vemos unos mates. Un abrazo grande y buenos días. Gracias por llamarme. Chao, hasta luego. Rolando Zareta. ¡Gracias!